El municipio de Jarabacoa También posee tres impresionantes saltos El salto Jimenoa 1 y 2 Y el salto Baiguate Vamos a conocer más De este municipio de la provincia de La Vega Hola, ¿cómo se siente? ¡Ay, no! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Tú andas escondidas? No ¿Pero estás hermosa para salir en cámara? ¿De dónde vienes? De Santo Domingo ¿Primera vez que vienes aquí al salto Jimenoa? No, en verdad no ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha pasado el momento? Bien, en familia y conociendo ¿Con quiénes ando? Con amistades, familia ¿Está bonito el gorro? Gracias ¿Lo compraste especialmente para la Semana Santa? Exactamente ¿Cuál es tu nombre? Merci ¿Un placer? Igual Vamos a ver, claro, las redes sociales siempre activo, hola mano, ¿qué es lo que es? Estamos aquí viendo la prensa bien ¿De dónde son ustedes? De Cuba, chicos ¿Cómo que de Cuba? De Cuba ¿Cómo haces? ¿De Cuba? ¿En serio de Cuba? Sí, de Cuba, chicos ¿Y ustedes no disfrutaron de la visita de Obama a Cuba? Claro que la disfrutamos, chicos Desde aquí, desde la República Dominicana La disfrutamos No podemos estar allá porque queremos disfrutar de este paisaje ¿Cómo te sientes en el salto Jimenoa? Me siento súper bien Acabo de beber agua de ahí Está riquísima ¿Qué más? Yo me llamo Rowla, bori cubana Es bori cubana, bueno Así es nuestra gente del Caribe, muy cariñosa Hola Hola, hola ¿Tu nombre? Casey Mira, Jady, qué mujer más hermosa Se llama Casey ¿De dónde viene? Desde Santo Domingo La capital ¿Y los cubanos son amigos tuyos, chico? Sí, somos todos amigos ¿Cómo te has sentido en estos días de Semana Santa? ¿Y qué falta por hacer? ¿Qué más vas a hacer? Bueno, todavía no falta mucho por recorrer Estamos conociendo todavía Es la primera vez que vengo a Jarabacoa Y estamos disfrutando del paisaje Uno de los principales atractivos de este espacio natural Además de las aguas cristalinas Son los puentes colgantes Que aunque da un poquito de miedo Es muy seguro Porque normalmente cuando viene gente desde allá Pues no pueden regresar gente por aquí O sea que este puente es de una vía Y no resiste muchas personas Y siempre hay un personal de seguridad Tratando de que estos puentes sean utilizados debidamente Ahí, ahí, ahí Estoy nervioso, espera ¿Cuál es su nombre? Luis Morel Luis Morel, ¿de dónde viene? De Santo Domingo ¿Cómo se ha sentido en esta Semana Santa? Y aquí sobre todo en el Salto de Jimenoa Bueno, lamentablemente Esta es mi tercera vez que vengo aquí al Salto de Jimenoa Y es increíble el grado de deterioro que presenta el Salto Producto de la deforestación indiscriminada en la zona Y ya ves, es una muestra más de lo que nos falta todavía por hacer en el país Que debemos tomar en cuenta el daño que están causándole a nuestros afluentes Así es, usted tiene familia, tiene hijos Claro que sí ¿Están aquí con usted? Claro que sí ¿Qué mensaje usted le lleva a ellos y sobre todo a toda la familia de la República Dominicana En torno a lo que usted ve hace tres años atrás y lo que está viendo ahora? Bueno, el mensaje que le dejo a mis hijos principalmente es Que como ya ellos han podido observar por sus propios ojos El grado de deterioro que ha sufrido una de las fuentes hidrográficas más importantes del país Como es este Salto de Jimenoa Que tengan conciencia cada vez que vayan a tomar la decisión de cortar un árbol Que es el daño peor que le podemos hacer aquí a nuestro sistema ecológico Lo importante es que un equipo de seguridad siempre está dispuesto a ayudar a las personas Que a lo mejor se le dificulta un poco cruzar por aquí por los puentes colgantes en el Salto de Jimenoa Les recomendamos a través de Televiaducto Semana Santa 2016 Que visite este hermoso lugar del norte de la República Dominicana Ay, J.D. Batista, esta agua está fríisima Y en cualquier lugarcito encontramos un chorrito En donde uno, en ciertos lugares protegidos, uno se puede chulumpiar, claro Darse un chulumpum, así que vamos arriba Definitivamente la República Dominicana es impresionante Salto de Jimenoa en Jarabacoa, provincia de La Vega Normalmente los visitantes no son permitidos entrar a esta área Porque es muy difícil el acceso Pero lo hicimos y aquí estamos En esta área no se permite nadar Incluso tenemos personas de seguridad quienes nos están viendo Nos están supervisando para poder hacer esta toma Sandy Jiménez, Yanis La Compré Seguimos con ustedes en los estudios J.D. Batista en cámara, Alexander Jerez Estuvo con ustedes desde Jarabacoa, Eterna Primavera Todas las noticias las puedes ver en Concertesa.com Entra y actualízate Tremiaducto Semana Santa A nosotros no se nos va una Tremiaducto Semana Santa Tremiaducto Camara